Ya mañana tendremos la primer labor parlamentaria para definir las comisiones. El resultado del 19 de noviembre dejó sin poder alguno al ministro de ese entonces, Sergio Massa, y comenzó ya la liberación del precio el día 20. Tenemos que evaluar seriamente el tema de los medicamentos. Nosotros tuvimos una fuerte presión de los sectores que manejan los medicamentos y los insumos que ya venían retaseando esto tan importante para la sociedad bajo la presión de que se liberan los precios. Bueno, hoy han logrado ese cometido ayer, que el dólar oficial vaya a 800 pesos, eso no es un dato menor, al no haber subsidio hay aumento. Creo que no tomamos dimensión de lo que significa literalmente que gobierne un gobierno, una conducción anarcoliberal. Sí, la verdad que esta situación ya la veíamos venir, son situaciones totalmente angustiantes dentro de los sectores más vulnerables, donde los movimientos sociales vienen llevando adelante cada espacio de contención, cada lugar donde no solamente se contiene, sino que también se da una ayuda, ya sea como una merienda o un plato de comida. Nada, como siempre lo hemos hecho en el gobierno de Macri, estuvimos sosteniendo cada uno de los lugares y creo que ahora, más unidos y más fuertes que nunca, vamos a seguir estando. Hablan mucho de lo que es el potenciar trabajo y también lo que son las asignaciones universales y tarjetas alimentares, que son los más vulnerables a los que los reciben. Sabemos que si la inflación sigue subiendo, nos siguen ahorcando de la misma manera hasta que eso deje de funcionar y deje de existir. Y que el consejo trabaje en el barrio, esas son una de las ideas que tengo planteadas. Siempre hablé del estado en el barrio, del estado en tu barrio, y hoy por tener una oficina acá no quiere decir que voy a seguir estando acá todos los días de la semana. Un poco también va a ser trabajar en el barrio, como siempre lo venimos haciendo, con tener una oficina poder recibir a nuestros vecinos y vecinas, y que en conjunto podamos llevar adelante las ordenanzas, los proyectos que verdaderamente sean interesantes para la comunidad. Apoyo las medidas, todas, porque bueno, la gente quería que el ajuste lo pagara a la casta, y se bajaron los ministerios, se bajaron las secretarías casi a un 50%, ¿sí? Hace muchísimos años venía esto de que el estado te da un empleo y no se ocupa en realidad de que el empleo tiene que venir también del sector privado. Mucha gente ocupaba cargos y ni siquiera iba a trabajar. Entonces, por una parte lo está pagando, ¿sí? Y no queremos terminar en una hiperinflación, entonces las medidas son necesarias, ¿sí? Ejemplo, la quita de subsidios al tema transporte, energía. Sí, bueno, eso también se tiene que interpretar de que no es que no lo paga nadie, los subsidios los pagamos todos, ¿sí? Y pienso que se piensa siempre en ayudar, es ayudarlos porque, bueno, ellos fueron presos de este sistema de subsidios que en realidad lo que te da un subsidio por un lado, te lo quitaba en el supermercado. Comunicado vecinos y vecinas de la comunidad con nosotros a la radio y nos han expresado que se han encontrado con aumentos realmente importantes. Sí, los aumentos, más allá de que en Viedma siempre estuvo todo más caro, los alquileres más caros, todo es más caro, y también en los alimentos hemos encontrado diferencias entre una provincia y la otra. ¡Suscríbete al canal!